Bueno, la indicación es que nos sentamos Sí, nos sentamos Dos actores siguiendo la indicación Ah, me pongo esta Sí, a ver si me escuchas bien A ver Hola Armando Espitia Te escucho Te escucho perfecto Es raro Para mí también, me pasó cuando me lo puse por primera vez Porque no estás acostumbrado a escucharte Yo no sé, me encanta Porque siento que también fue mi primera vez acá Es decir, uno habla como actor Tiene el micrófono puesto ahí y jamás te escuchas Y acá es la conciencia Además, no nos gusta nuestra voz No sé si te pasa, no nos gusta vernos No, en el set cuando Alguien está poniéndole play Al monitor para ver cómo quedó Y te escuchas Es como el sonido de un gis en el pizarrón ¿Quién es ese? ¿Qué habla tan feo? Sí Y ahorita me pasó Sí, bueno Pero bueno, me acostumbraré en este ratito Por favor, por favor Bueno, tenemos una horita Te quiero presentar Acá no es nada formal Pero bueno, voy a contar cómo nos conocimos Porque lo conocimos hoy en realidad Llegaste hace, ¿qué? 20 minutos, nos paramos de hablar acá abajo Mientras yo me estaba haciendo el mate Nos conocimos hoy y parece que no, ¿eh? Sí, de hace más tiempo, ¿no? Sí Qué buena onda Me encanta Y lo percibí Pero bueno, le voy a contar a la gente Hace un tempito atrás Un par de meses atrás Empezó a haber ruido acá en México En redes sociales Por lo menos yo me enteré Hay un mexicano Que lo van a nominar al Oscar Hay un mexicano Entonces dije ¿Quién es este mexicano? Porque digo Si fuera Gael Si fuera, no sé Diego Luna No dicen un mexicano Dicen el nombre No No, de verdad Porque son personas muy conocidas O que no te sorprendería Entonces Me fijé Armando Espitia Yo no había hecho trabajo hasta ese momento Pero creo que aún así No sé si Sí, aún así Le mandé un mensaje por Instagram Que me puse muy contento Sentí Además tenemos la misma edad Y sentí ¡Wow! O sea, esta persona Esto puede pasar Y está trabajando Y está en el mismo país que yo Puede ser un referente Y además es un par En edad y todo Y no sé No sé cómo me salió No sé ni qué te dije Si te felicité O quería trabajar contigo ¿Qué te dije? Eso dijiste Que era como una Como No con esas palabras Pero como una motivación Ver que a alguien Le podía pasar eso Y yo te contesté Que lo más bonito De esta cosa tan bizarra Que en los medios Digan eso Es que a la gente Le motive en algo O le importe O le emocione Tienes la razón Porque uno Cuando se trata de mí Cuando decían eso de mí No lo dimensionas Porque además no pasó Termino por no pasar Entonces no lo dimensionas Y no Es como Ah, ok Los medios están diciendo esto Y los expertos Y mi película está inscrita Y yo tenía un Estaba inscrito pues Sí, sí, sí Pero pues no Realmente No significan No significa nada Entonces Cuando significa Es cuando para el otro Significa y te lo dicen Porque para mí ¿Qué puede significar? Quizá en el futuro Alguien recuerde esto Y diga Ah, vamos a Hacerle un casting a este Que alguna vez Lo vimos anunciado Porque los Tal cual Pero de otro modo No Realmente No significan Nada Nada Ahora Claro Es que tienes la razón Lo que significa Es que cambia la percepción De la otra persona Y por ende Quizá te llegan más Ofertas de trabajo O Por ende Ahora se llama Armando Espitia Y ya hay alguien Oh Como que es un actor serio Como que La verdad Que lo sos Pero quizá antes era No sé Una persona más Para las que No te conocían tanto Y ahora La comparación cambia Y en ese sentido También está bueno Pero no deja de ser La aparición Que el otro Es como Hacerle estar escuchando A Matt Damon Por ejemplo En un podcast ¿En un qué? En un podcast Ah, en un podcast Hacemos esto de repente ¿Qué estamos haciendo? Esta cápsula Y Y hablaba de eso Dije Bueno, estaba nombrando a él Que no tenía trabajo Que nadie le da trabajo Y cuando escribió esta Good Will Hunting La peli En español no me acuerdo Como estaba ahora Que yo la vi en español O sea Con el título en español Cuando la vi hace años Y Y él hablaba Claro O sea De ver el Oscar Afuera El siguiente año Me había nominado Y ganó un Oscar Como escritor Y además Lo habían nominado Para Por la película Y estaba Jack Nicholson Y no sé quién más El de Tucci Bueno Todas estas figuras enormes Y él Entonces Jack no lo podía creer Pero ahora le pasó Y lo que dice Es el Claro Lo que empieza a pasar Es que Me hizo muy famoso De un día para el otro Y lo que cambia Es Todo el mundo a mi alrededor Yo no cambié Y el otro puede decir ¿Cuándo cambió más? Pero no Pero todo el mundo Empezó a verme diferente Y por ende Mi mundo cambió Y que creo que Me imagino Eso es lo que pasa Obviamente Matt Damon A otra escala Pero quizá en esta escala Lo que te pasó a ti Que casi llegas a ese punto ¿Cómo llega? Es como una Creo que Vanity Vanity Fair No ¿Cuál era la realidad? Variety Te anunció ahí Con Anthony Hopkins Estabas ahí Te empezaron a nombrar Para los Oscars Que generalmente No se equivocan Entonces A ver Pero es que también La otra es esta Mira Lo que sí pasó Primero decir Porque te escucho Muy ilusionado Con lo de los Oscars Que no Que nunca Que no te voy a llevar Cuando me dominen otra vez No Que no No me rompan los huevos Que nunca ha sido Un Un sueño así Güey Para mí Neta Neta Nunca ha sido Como esa ilusión Con la que te escucho Decirlo Nunca lo ha sido Y desde que me dedico Profesionalmente a esto Ahora menos Estoy como Me siento un poco lejano De la industria Y la manera en que Intuyo la industria gringa El día que me pase Y hablando otra vez De la ilusión Que te veo a ti Hablando de esto Me llevas Voy a ser el Voy a ser el El más feliz Y voy a saber jugar Ese Creo Que podré saber jugar Y disfrutar Ese juego Pero como que Hace años Mi carrera Y lo que he intuido De lo que significa Este trabajo Me ha llevado Como a enfocarme En otras cosas Porque si estás Buscando O esperando O poniendo Demasiada emoción En cosas que no dependen De ti Hay riesgo Que lo hablábamos Allá abajo Tal cual Entonces Primero Que no me hacía Particular ilusión Claro que entiendo Que es lo más importante A nivel comercial En nuestra industria Y que hubiera sido Una locura Pero la verdad Es que nunca fue Tangible Ahí te va Lo que pasó Es Briary O The Hollywood Reporter No me acuerdo cuál Tiene una lista De pronósticos Y entonces Enlista a los que están Inscritos Para competir Por los Óscares Lo que pasa es que Mi película Es gringa También La producción es Mexicana y gringa Y la directora Había estado nominada Antes Con lo cual Con un documental Con lo cual había Como posibilidades Entonces nos inscriben Al Óscar Y se inscriben Pues las películas Que cumplen Las características Y la academia Las acepta Y de eso Hicieron un ranking Y escogieron A los 40 Top Y yo Empecé en la lista Y estaba en el 20 Y fuimos bajando Y acabé como en el 26 Y fueron varios meses Incluso Cada semana Los cambiaban Y Eran como Solo pronósticos Entonces Claro Si era muy llamativo Estar al lado De grandes nombres Y ser el único latino En mejor actor Y tal Pero en realidad Si lo veías Con claridad Era como Ok Estoy en la lista Pero los nominados Son 5 Y yo estoy en el 20 De una lista De a ver si Tal cual Era como muy lejano Pero tú sabes Que a los medios Nos gusta Hacer escándalo Tal cual Y lo disfruté muchísimo Tal cual Y aprovecharte de todo eso Pero ahora que te escucho Además te nota He visto una entrevista tuya Y sé como esa postura Que tiene Que es la idea Y la que tiene que ser Sobre todo un actor Como sos vos Pero hay algo Es como muy loco Porque es lo que decías Tiene el efecto Que tiene en la otra persona En el caso El efecto que tuvo en mí Sin conocerte Mandar tu mensaje Y yo empecé a ser Más consciente de eso Ahora último Una persona Yo no hice nada Un par de novelas Y ya está Y para uno no es nada Es el trabajo Pero yo soy De un pueblo En la Argentina Bueno pues yo no he hecho Ninguna novela Has hecho Yo soy de un pueblo En la Argentina Y fui ahora Esta última vez Y había una persona En particular Que se me acercó Muy nerviosa Y estaba con la familia Y pude notar Como la alegría De esta persona Y esta persona Me dijo en un momento Que a mí Yo antes pensaba Así Porque unos años Después te olvidás Porque es el trabajo Y vas a hacer lo que tenés que hacer Y ya te volvés medio raro En ese sentido Esta persona me dijo Juan No pares Hacer lo que sigues haciendo Espero que sigas mucho más Porque yo fui al colegio Fui al colegio con tu hermana Y para mí Verte a vos Donde sea que estés Prendiendo Netflix Si estés ahí Para mí es una sensación Como que yo puedo hacer algo Con mi vida Él me dijo Este chico Fue la misma escuela que yo Yo fui con la hermana Y cualquiera En la escala que esté Yo me lo dijo De esa manera Yo siento que Yo puedo Que me motivás Y yo sentía eso Con una persona más Y lo siento ahora Quizá algo de eso Vos me trajiste a mí Que no es que quiero ir A ganar el Oscar Pero digo Quizá que lo practicamos Hace tres años No sé de inglés Y ya estoy haciendo Castillo en inglés Y verte a vos Tan cercano En ese sentido Y eso está buenísimo O sea el efecto Que en este caso Que esta cosa Produce en el otro ¿No? No deja de ser eso Ese como Ratito que tuvimos De mucha prensa Al inicio de este año Hizo que mucha gente Me escribiera ¿No? Como tú Y mucha gente Y no soy alguien Muy de redes sociales Sí Pero lo que me gusta Es tener mensajes O sea Cuando la gente Se acerca Porque tiene algo Que decir En las redes Entonces se acercaron Muchas personas Entre ellas Compañeros de las escuelas A las que fui De grupos de teatro Cuando fui más niño Y tal Pidiéndote dinero Y No Se ve que Está ganando en dólares La próxima Además Voy allá Pero Voy allá Con la Cómo se distorsiona La imagen Que tienen de uno Tú mismo Me preguntas Cuando nos escribimos Oye Estás en México Y yo he tirado En mi sillón Sin nada que hacer Y me dicen Estás en México Y yo Paren Paren ¿Por qué me preguntan Si estoy en México? Decirlo ¿Qué puedo decir? Paren de mamar Acá por putear Y una amiga Le dije ¿Por qué todo el mundo Me pregunta Si estoy en México? Y me dicen Porque pones notas Que si del Washington Post Y del New York Times Y tal Y yo pues sí Pero las pongo Desde mi sillón Con mi teléfono Claro O me acaba De salir una editorial Para no En una revista Entonces yo salgo Con ropa de marca Y tal Y me dicen Wow Estás con todo Y yo pues sí Pero las estoy posteando Desde mi sillón Con mi teléfono En pijama ¿Sabes? Hay como No sé No termino yo De entender La visión Que se tiene de afuera Sí Y creo que también Es una protección Que uno se hace El decir Wey pues también Relájense tanto Estoy aquí en mi casa En la Ciudad de México Como siempre Y puede sonar hasta mamón Que yo diga Oigan Pero no En realidad es como una Como una percepción diferente Que se tiene Y cuesta trabajo Yo también lo que estoy haciendo ahorita Es tratar de esperarme Me dicen ¿Cómo te ha cambiado? ¿No? Los medios ¿Cómo te ha cambiado todo esto? Y yo Soy el mismo O sea Tengo los mismos problemas que antes Me estoy esperando Para ver cómo realmente va a cambiar Con el tiempo Lo sabré Pero lo que te quería decir Es que me escribieron Un par de amigos De la prepa Y de la primaria Y de la secundaria Que a mí se me olvida Yo tengo mala memoria Se me olvidan ellos ¿Los nombres o las caras? Los nombres Las historias y todo Y siempre hay gente Que se acuerda de muchas cosas Y varios Me escribieron Para decirme Como mensajes muy emotivos Diciendo Tú desde chiquito Desde la primaria Decías que quería ser actor Y me emociona mucho Verte hoy en el periódico Que mi papá abrió el periódico Y vio tu reportaje Y que eres actor Y que puedes estar por un Oscar Y me decía otro En la secundaria Oye, ¿te acuerdas Que tú dirigías Y te enojabas Dirigías las obras de teatro Y te enojabas Y no íbamos Y eras súper disciplinado Y súper intenso Me da orgullo Que llegues hasta acá Y una chica Que me da mucha pena No acordarme de ella A la fecha Pero dije ¿Te acuerdas Que no íbamos La primera vez Dijo Éramos muy amigos Fuiste muy importante Para mí No te recuerdo No te recuerdo Y que éramos muy amigos Y que yo le contaba Mis sueños De ser actor Y me mandó Un mensaje súper emotivo De qué emoción Que lo estás logrando Y es extraño Porque yo llevo Pues toda mi vida adulta Siendo actor Pero nunca había tenido Un poquito Un escándalo O una cosa mediática Que a la gente De a pie Le llegara Había hecho películas Más independientes Y tal Y después Digamos De 10 años De estar actuando Que la gente Me recuerde Que desde los 10 años De edad Quería hacer esto Si es emocionante Y si es Digo Soy bien terco Cabrón Me aferré Y lo estoy logrando Como que en el día a día Cuando estás en tu sillón En pijama Posteando cosas Pues es difícil entender Dimensionar Qué has hecho Y cuando alguien De tu pasado Te viene a recordar Y te viene a decir Que le mueves algo Es emocionante Y dices Muy bien Sí Con una mirada afuera Bueno Quiero ir a trajero A ver cómo empezar Y todo eso Pero metemos en una peli Un poquito ¿Te parece? Ni nombré Qué película era Eh Y no sabes Si no sabes el nombre Se llama Te llevo conmigo Por favor Están los cines todavía No sé cuándo salga esto Pero esperemos que siga En los cines Te llevo conmigo Y en Estados Unidos Se llama I carry you with me Y también están los cines Bienvenido al podcast ¿Por qué es esto el podcast? Ya te vi Te juro que me enfumé nada Y estabas tratando De buscar en algún lugar Alguien ayúdenle Ayúdenle Te vamos palombrando Buscando las líneas Pues te llevo conmigo Estaba pensándolo en inglés Era I carry you with me Que estaba así Y después Te llevo conmigo Pero en el momento Se llama I carry you with me If I carry you with me Estaba pensando Y se me fue Y tampoco te preocupes tanto Porque le han llamado De tantas maneras A esa película Ya te llevé Y te traje Bueno Te llevo conmigo La fui a hacer A ver hace poquito Al cine Está acá en la Cineteca Muy buena Muy buena historia Muy zarpado De la actuación Te mando un mensaje No sé Creo que te dije Así como Sutil Bien Sutil Bien Muy bien Y no era la intención De dar una crítica Y nada Porque no soy quien Pero Pero eso Me gustó mucho Tu trabajo Y hay un par de escenitas Que me quedaron Bueno Ganaron en Sundance ¿No? El festival de Sundance Ganaron Hay un par de escenitas Que me quedaron ahí Un poquito dando vuelta Porque creo que es una peli Como un sueño americano Es la peli de familia Es una película de amor Es una película de inmigración Y hay una parte Que me acuerdo Donde vos Abrazás a Espero no Espoilear No hay problema con eso O decime vos Parame Porque no quiero Soy malísimo para eso Yo también Sí Pero no quiero decir Bueno Y termina En la parte del final Cuando termina Cuando se muere Cuando se muere Esta cabrón Cuando le das el abrazo De despedida A tu hijo Es imposible Para el que beso No se conecte Con un pasado de uno De siendo una diosa A una persona Estuvo muy cabrón ¿Pensaste mucho En esa escena O fue una escena más? En esa escena No Cuando yo leía el guion Pues es una historia De un amor homosexual Es un amor Una historia de amor Entonces a mí me emocionaba Como hacer una película romántica Pero era como La primer capa Y era lo que yo entendía Y era más fácil ¿No? Sí Como ir con la historia de amor Pero a mí me parecía Que la parte central Del personaje Era que fuera papá Y es bien chistoso Porque yo ya Tenemos la misma edad Y nos vemos muy diferentes Tú y yo Es verdad Incluso yo soy unos meses Más grande que tú Ok Y yo me veo más Mucho más grande Sí Sufrí mucho Qué bueno que lo dijiste tú Y yo me veo más chico Entonces yo llevaba Muchos años Queriendo hacer un papá O al menos explorar O al menos explorar Como actuando Que como Sabes Como sentirme más grande Más hombre En los personajes Sí Me tocan puros Chiquitos Y chavos con problemas Sí Súper intensos Y quería como Hacer un papá Y La parte que más me gustaba De este personaje Era que fuera un papá No sé si te pasa Que cuando tienes un proyecto Estás esperando Constantemente Dos o tres escenas Que dices Aquí tengo que romperla Y aquí tengo que depositarlo Y las esperas Sí Cuando llegan Te desinflas Y vas descubriendo otras Que no sabías Que tenían el potencial Y sale Como la vida misma Cuando uno tiene muchas expectativas Decimos Ah, esto no era Y lo otro Te sorprendió Y yo la tenía Con esta escena Que estás mencionando Y esta escena Que estás mencionando Me la han comentado mucho Y me dicen Es que ese abrazo ¿Cómo lo abrazas? Y pues yo lo intenté Con toda mi intención Con todas mis ganas Pero era muy difícil Esa escena Porque mi compañero actor El niño No logramos Una conexión No logramos Una conexión Y pues es un niño Tenía seis años Creo cuando grabamos Y no estábamos ahí Yo me preguntaba Es un niño Entonces pregunta Literal como actor Digo ¿Habrá gustado La sustitución Con alguien más? Si no quieres compartir Porque es personal No Pero es lo que quizás Yo hubiera hecho En ese momento O construís Una relación Con un niño Todos los días En una película Y si sentís Eso yo sentís Si no ¿Cómo abordaste eso? Yo A José Ángel Se llama No pude nunca Y nunca pudimos Me da mucha pena Decirlo públicamente Pero nunca pudimos conectar Y yo estaba esperando Como es un niño Y como no hay técnica Y como no hay maneras Como de Reconstruir una relación Más que estando Y te tienes que caer bien Yo no Yo buscaba otra cosa En el casting Yo fui Parte de la selección De los demás actores Ok Entonces yo me acuerdo Perfecto que le decía A Heidi Este niño Otro Que cuando lo vi Jugando con sus dinosaurios Y no me hablaba Y era tímido Y tenía el pelo largo Y lo tenía en la cara Yo sentía ¿Sabes? Como que yo sentía Yo puedo verme en él Y yo puedo Solo de verlo Me emociona Y creo que ahí Yo puedo construir algo Y vimos a muchos niños Y ellos decidieron Por el niño Que quedó al final Porque era más actor Porque había estudiado Había hecho más cosas Estaba un poco más despierto Porque uno nunca sabe Cómo elegir niños Y me fue imposible Construir nada Y era muy difícil Trabajar Esas escenas Las grabamos tres veces Y la frustración Era general Era muy 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 difícil ¿Pero cómo sales de ahí? De la frustración ¿Cómo lo encaras? La primera no salí El primer día de llamado De eso no salí De la frustración Porque yo veía A la directora frustrada Y al equipo frustrado Y era la escena Que yo esperaba Entonces no salí Y me enojé Y me frustré Y seguro con José Ángel El actor también Y con su mamá Y tal Y Heidi decidió La directora Que lo volviéramos a hacer Y que encontráramos Maneras un poco más Sutiles de contarlo Para que no necesitáramos Como la profundidad Que habíamos planeado Y lo volvimos a hacer Y me acuerdo Que no lo llamaría Sustitución Porque no tengo técnica No uso una técnica En particular Pero pensaba En personas Que yo he tenido De quienes no me he podido Despedir Y en el abrazo Estaba eso Uno trata de significarlo Como actor Y tratas de llenar Y me acuerdo mucho De eso Me da Cuando yo lo veo Cuando yo veo Esa escena Veo que no está Veo todo lo que no está Yo Porque uno es crítico Y porque Recuerdo esa historia Recuerdo la impotencia Y la frustración Pero también Reconozco Que trabajé con eso Y que depositar Genuinamente Y honestamente Mis despedidas Personales Las que no pude En ese abrazo Resulta En algo significativo Para la gente Y muchas personas Me han mencionado El abrazo Y me dicen ¿Cómo lo abrazas? Y yo pensé Que no se notaba Y es bonito Darme cuenta Que se nota Y que Comunica Que camina Sí Es que eso Lo que proyecto es eso A veces Te pasa como actor Quizá que uno Emocionalmente Quiere estar ahí Quiere sobre estar Quizá Para estar bien Para sentir en la escena Y yo lo escuché ¿Quién dijo esto? ¿Si Anthony Hopkins? Como que Deja que Que el público Haga el trabajo Deja que la audiencia Haga el trabajo Ellos son lo que tienen que sentir Que usen su imaginación Que sea algo mutuo Y en esta escena En tu trabajo Para llevar esta peli Yo sentí eso Y justamente con el abrazo Digo Qué loco Porque es una cuestión Eso digo Te lo quiero reconocer Porque es la importancia De un trabajo A mí me pasó Yo vine a México Desde Argentina Hace un par de años Y me pasó Que mi hermano Era muy chiquito Muy chiquito Y me gustó mucho Despedirme en el aeropuerto Y mi hermano Como que no hablaba Estaba rojo Y no hablaba Y después yo me enteré Por mi mamá Que todo el camino Se fue llorando Él, ¿no? En el carro Pero ese abrazo A mí me trajo La memoria Yo estaba en el cine Muy emocionado Porque a mí me trajo Esa parte Que yo No me la había olvidado Pero no sé Estaba escondida Es muy doloroso Y me trajo esa parte Y digo Qué loco El poder de una escena Está muy cabrón Qué bonito Yo creo que el trabajo Del actor es eso Es como Encontrar Significado Y como una Que te signifique Lo que estás haciendo Pero que haya un rango Que no estés diciendo Qué debe sentir la gente Tal cual Tal cual Yo peco He pecado mucho de eso De que querés estar O sea, trato de no hacerlo De esa manera Querer dictar Lo que la gente Tiene que sentir A través de lo que Estamos haciendo Creo que más bien Hay como que dar Una libertad Y concentrarte En lo que uno siente Y en lo que uno vive Como dices Que dice este actor Y dejar que el otro También tenga margen Para actuar Para reaccionar A lo que estás haciendo El otro te refieres ¿Al actor o a la audiencia? No, a la audiencia Al espectador Como si fuera Un trabajo en equipo También pensarlo Y yo creo que Es lo que me falta En muchas producciones En México Como una Neutralidad Sí Como que todo Tiene que ser A ver si te entiendo Porque estoy pensando en esto Bastante Melodramático En el sentido de Hay que mostrarlo Es una broma Y hay que mostrarla Físicamente Hay que Como ilustrativo Ilustrativo Como sobreexplicativo Sí Eso es faltar El respeto Tal cual Es como decir Lo que está viendo No va a entender Pensar que Estaba viendo una serie Que me gusta Genuinamente me gusta Que se llama Somos Somos Hablé con Álvaro Curiel El director Va a venir Creo que la semana que viene Tengo una tarea La tengo que terminar La serie Estoy muy ocupado Voy por el segundo episodio Yo me quedé en el segundo episodio Y lo que no me gusta Es la música ¿No te gusta la música? No Yo la compuse Lo lamento muchísimo No me gusta No compusiste la música Compuse la música No es cierto Te lo juro Si soy amigo de Álvaro Toqué la guitarra Pero bueno No importa Eso ya lo veremos No es cierto Cortamos Ya está George Una Gracias No es cierto No ganaste el Oscar No sé qué está haciendo acá Bueno Es un cabrón No mentira No mentira Escucha Te puse rojo Sí Te dio calor Prende la Y aparte Es un cabrón No lo pasamos Ojalá no lo vea Álvaro Curiel A quien lo respeto Y a mí Álvaro Álvaro Le dije Un mensaje en Facebook Y le dije Álvaro No sé qué Y me dice Sí Sí Pero viste Álvaro Directo Pero como tarea Vete toda la serie Yo debía haber hecho Lo mismo contigo Ve todas mis películas Antes Claro Claro Entonces Dije bueno Me empañaron Entonces dije Bueno la voy a terminar Y te mando Pero la idea es que A ver si él tiene tiempo De que venga la semana que viene Pero qué te pasó con Somos Que me gusta Como está narrada Te quiero decir algo Y la música me Indica No te gustó Qué sentir Y me molesta muchísimo La música te indica Qué sentir Sí La música te está llevando Por una especie de thriller Que se podía estar contando Con los actores Que además me parece Un casting Muy bueno Muy bueno Y me encanta el valor De poner actores Que no hemos visto Mucho antes Y hay muchos Que no son actores Y muchos que no son actores Y esa mezcla Es Uy se me fue el nombre Del director de casting Pero es un trabajo Maravilloso Y creo que Eso está bien Y luego le sumas El detalle De la música Que te está como guiando Como espectador Como tirín 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 Va a pasar algo Sí Uy a mí me pone muy mal Sé que no es Sé que yo soy Como estoy como Viendo demasiado O sea estoy observando Demasiados detalles Pero a mí eso Me gusta Pero en general Los dos capítulos Que llevo de esta serie Me parece que es lo que A donde deberíamos Dirigirnos ¿No? Pues ese tipo de ficciones Que sí son nosotros Que sí son nuestra historia Que sí es lo que estamos Viviendo Contada como También con buenos recursos De estilo también Tal cual Pero En general Otras producciones Lo usan más Mucho más Uno como actor Tiene bastante responsabilidad De eso me parece También ¿No? Pues yo he visto Yo he visto mucho Que hay Aún estoy haciendo Una escena con un actor Y dice Ah no esto ya es Una serie No es otra novela Lo que sea que se quiera Entender por eso Por el tipo de actuación Lo que sea Pero Terminan haciendo lo mismo Como sobreactuando Y tú dices Creo que O esta persona Es la única manera Que sabe de hacerlo O Así se acostumbró Y no lo puede ver Y es fácil verlo Desde afuera Quizá yo hago lo mismo Que sé yo Pero Pero a veces Uno dice No porque el director Me pide Por el que el escritor Lo dice esto No lo puedo cambiar Y ahí es como una excusa También me parece Muchas veces Uno puede decir Yo a veces digo Sí, sí, sí El director Sí, sí Y en el momento De la escena Digo a ver ¿Será que ya no me pueden despedir? Vamos a ver Ok voy a hacer lo que yo quiera Sí Y le acabas de dar A un punto importante ¿Por qué? Hay una Hay un punto En el que los Para muchos de nosotros Dime acá Esto no lo ve nadie Actuarse Lo va a ver No hay cámara Lo va a ver El músico Todo el director De México Hay un punto En que los actores Pues llegamos a una zona De confort Y creo que nos pasa A todos Después de unos años En el que sabemos Hacer lo que sabemos Hacer bien Lo sabemos hacer Siempre y así ¿No? Y a mí me sigue sorprendiendo Que dicen Guau Armando Este año que estaba haciendo Una comedia Y el director de la comedia Dice guau Armando Tu profundidad Un detalle De los ojos de Armando Yo decía Esto es una comedia Porque yo Y no estoy haciendo nada Son mis ojos de siempre Pero a la gente Le gusta eso Que sabes hacer bien Y entonces es fácil Quedarte ahí Y te quería decir Respecto a lo que decías De que tú has hecho Puras novelas Yo ahora Quiero hacer telenovelas Y quiero hacer comedias Y quiero hacer otras cosas Porque no me sale Güey Porque cuando estoy haciendo eso ¿Qué es que nos hacemos? Estoy en ¿Qué? Nos hacemos una Tengo que Tengo que ver las tuyas Primero Que pase el desgraciado ¿Cuál es? No, eso que hice Me puse que Estas no son telenovelas Güey Eso sí no lo quiero hacer Pero quiero hacerlo Porque hay Porque es un siguiente paso Porque el carajo Después te voy Me fui muy va Y porque sé que me cuesta trabajo Cuando hago comedias O cosas ligeras Me cuesta trabajo Tomarlo a la ligera Y ser un poquito más expresivo A mí también Y quiero hacerlo Porque creo que es el siguiente paso Después de esta película De la pandemia Y lo que hablábamos Allá abajo Dije ¿Por qué yo he estado Tan intenso estos años? Estos 10 años Que llevo actuando ¿Por qué he sido tan intenso Buscando proyectos Súper particulares Y proyectos que tengan algo que decir Y con los que dejo el alma 6 meses Y que nadie ve O que ganan un premio en Cannes Pero nadie los ve O así Y que yo gano apenas para vivir ¿No? Porque he estado tan intenso 10 años En ese camino Y me doy cuenta Que era importante para mí Encontrarme con esos proyectos Porque para mí Eso es actuar No vengo solo a No es solo un trabajo Sí Sí, sí, sí Sí me considero un creador Sí, sí, claro Y lo necesitaba Como hacer ese camino Para reconocerme ahí Como un creador Más allá de un intérprete ¿No? Pero han pasado 10 años Que hice mi primer película Que es en ese estilo Y que he llevado 12, 15 películas En ese estilo Y ahora Que las veo Y que me han llevado A muchos lugares Y me han dado muchas cosas Digo Ok, está bien Pero es un camino Que ya está hecho Y que sé que puedo regresar a él Y quiero ver lo otro ¿No? Quiero hacer telenovelas Para comprarme una casa Sí Y para ayudarle a mis papás Y para que más gente me vea Y es un Es una decisión Como es un pensamiento Al que me costó mucho trabajo Y tiempo llegar En paz Y estoy ahí Y estoy haciendo un poco Cosas más comerciales No me salen Porque no No doy el tipo más clásico Para estar en las telenovelas Pero Y la Y el tono de actuación Y como yo actúo De pronto No es lo que más Se busca aquí en México Pero lo estoy intentando Y estoy satisfecho Con ese paso Como Ese paso Como estarlo buscando también ¿En ese sentido De estos 10 años Que tú Fue como una decisión consciente De hacer este tipo de carrero O se fue dando de esa manera Para que tú me digas después Eso de que De que me costó Tomar esta decisión De ahora hacer cosas más comerciales Es que no fue tan consciente Pero Me doy cuenta Que sí Tome decisiones Muy claras Y que También tiene que ver Con mi gusto Con el gusto personal De qué me interesa hacer Y Pero no ha habido Muchos momentos En los que yo tenga que decidir Entre uno y otro proyecto Me ha pasado dos o tres veces Y justamente Entre un proyecto más comercial Y una película más indie Y siempre he decidido Por lo indie Entonces Y no porque sea indie Sino porque ahí encuentro Los personajes Con los que conecto Pero como que llega uno A una edad En el que te relajas Un poco más Dices ya trabajé mucho en eso Vendrán otras películas importantes Que sé que la gente Que me ha visto trabajar Sabe que puedo Solventar Pero también quiero hacer Otras cosas más ligeras Y entenderme Y conocerme Y aprender a ser más ligero Y más Sí Sobre todo ahora Sobre todo ahora Que perdón Más Más que No sé Como hablaste Ya se me fue la palabra Que estaba buscando Pero Está en otro host Es que Perdón Sí Ahí me iba a reemplazar Joel Pero le insistí Para que no lo haga Deberían tener Un micrófono Con el caballo Y que alguien te ayude Porque está Pero me vas a decir Algo lindo No Te iba a decir Que eso Que ahora está bueno Te iba a decir ¿Por qué te corté? Que ahora está bueno Que esta cosa de Netflix Y de las plataformas Que están haciendo Estas cosas En medio De novelas Series Que ya están Haciendo historias Que está bueno Que te da ganas De estar ahí Y son muy comerciales Está buenísimo Y tienen llegada Y está muy bueno Entonces Está bueno Toda esta ola Que está pasando Que además Están por todos lados Hablé con una amiga El otro día Que estaba Antigna Y ahora Acá en México Grabando Amazon Netflix No sé qué plus Que es Latinoamérica Que está cabrón Americanos Grabando acá Por todos lados Hay mucho Hay mucho pasando en México Y creo que es el momento Para buscar y hacer Y me gusta O sea Estaba Estaba haciendo una serie Hace poco Y me impresionaba Llegar a veces A filmar una escena Y tardarme Una hora en el llamado Yo que estoy acostumbrado A estar las 20 horas De llamado En una película indie Llegar y que te digan Está muy bien En una En una toma ¿Qué serie estabas haciendo? Estaba haciendo Los Enviados La de Juan José Campanela ¿Estabas con Juan José Campanela? Es que me das más razones Para envidarte No agarres tan fuerte El micrófono ¿Por qué te metas? Hijo de puta Campanela ¿Lo amas? Está cabrón Sí Es un tipazo Muy divertido ¿Qué onda? ¿Por qué estás Haciendo la película No de Campanela No de verdad ¿Qué onda con él? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La serie La acaban de grabar? La acaba de terminar Es una serie Que protagoniza Luis Gerardo Méndez Y Miguel Ángel Silvestre Y Venezuela Ok Una Perdón No te corto más Esto es Tuórtame Juan José Campanela Para la gente que lo conoce Ganó un Oscar Por El secreto de sus ojos Es como Mejor película extranjera Y ha estado nominado Otras veces Sí, sí, sí Y trabaja mucho En Estados Unidos En Latinoamérica Y hace mucha tele En Estados Unidos Sí, sí, sí Y bueno Yo había conocido Su cine Pero no lo conocí a él No tenía como idea De quién era ¿Hay alguna de las pelis De él que te quedó Como preferida O que te quedó La verdad es que me gusta mucho El cuento de la comadreja La última ¿Sabes que no la vi? Esa fue la última Con Darín y con el hijo Esa no la vi No, 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 no Es con unos actores mayores Que no me sé Ah, no, tienes razón Esa fue la penúltima La de Darín Que ni siquiera sé Si fue Campanela La Odisea de los Giles Esa no sé Si es Campanela No, no estoy seguro Que sea Campanela La anterior Creo que la última Hablamos temporales En la serie Y la historia Y dudas Y tenseábamos Y tal Y un día nos dijo Relájense Y dejen que el guión Cuente la historia ¿No? Como que nos dejó entender Que nuestro trabajo Es entre acción A veces Muchas veces Sobrepensamos los actores Nuestra chama A veces es entre Acción y corte Y mientras hagas Mientras corras Como decíamos allá abajo Si dicen que hay que correr Yo corro Se está contando una historia Porque hay algo Que lo precede ¿Sabes? Y va a haber cosas Que cuentan la historia No nada más esto Tal cual Aprendí muchas cosas Con este señor Sí Y con los otros directores Con Hiromi Kamata También que nos dirigió ahí Y con los actores Más o menos ¿Qué te quedó de él En esa última experiencia? ¿O de los actores también? Esto Genuinamente Sí Que eso está cabrón Porque eso ya te queda Para cada película que hagas Totalmente Y otra cosa Que se me queda muchísimo Es Irene Azuela La actriz Me encanta ella Teníamos unas escenas Muy buenas Puras escenas intensas Y yo soy intenso además Entonces en los breaks Pues yo intensiaba Y me iba a un sillón Y me concentraba Y seguía ¿No? Porque me gusta trabajar así Por un miedo a soltar ¿No? A soltar lo que está pasando Allá arriba en la escena Y tal Miedo porque sientes Que cuando vuelves No va a estar ahí Totalmente Y cortan a Irene Porque se va a su casa Y estábamos No quiero contar la escena Pero estábamos llorando Gritando Y había desmadre ¿Eran pareja ustedes en la escena? ¿O madre-hijo? Sí Ok Lo cual es rarísimo Porque tenemos casi la misma edad Se tiene que ver esta serie Para entenderlo Ok Y eso Era una escena intensísima Que a mí me había costado Que era de las que yo había estado pensando Desde que leí los guiones Y dije Voy a llegar a esta A ver cómo le hago Y me Queremos actuar Y estoy abajo Del set Era en un hospital Yo estoy en la planta baja Estaban filmando En el primer piso Ella hizo sus últimas escenas Y la cortan Y baja cantando Como una niña Y brincando las escaleras Adiós Hasta mañana Feliz Relajada Suelta Suelta Después de haber hecho Unos escenones Que yo Cada escena que hacía Esta mujer Yo era así Te emboba la fuerza Y la técnica que tiene Sobre todo La fuerza que tiene Y después de verla Llorando arriba Y gritoneando No sé El drama Y verla bajar Literal saltando las escaleras Y despidiéndose de todos Dije Eso quiero lograr yo un día Porque yo sí soy bien intenso Y me llevo Los tres meses de grabación O seis meses Problemas a mi casa Estados de ánimo A mi casa Y esas A mí me pareció Un acto como de sabiduría Profunda Lo que ella estaba haciendo Cortar Mi maestra de actuación Decía Por voluntad Entro Por voluntad Salgo Y lo que ella hizo Es Entendió Y bajó las escaleras Como lo que es Como una Una tipa muy divertida Y muy ligera Y Y se me quedó Muy grabado Quiero llegar ahí Sí Tienes otra razón Yo eso es lo que es Lo que he intentado hacer Mucho más últimamente Porque yo Totalmente igual Pero creo que es Creo que es normal Ese proceso O O no No sé Ese proceso de que al principio Uno está ahí Está ahí Está ahí Porque siente miedo De cuando vuelva Ya no va a estar Después creo que Hablo de mí Uno va ganando un poco Tampoco tengo tanta experiencia Pero va ganando un poco Más de confianza Y quiere vivir Un poco más tranquilo Y hay veces que También la parte De llevarlo a tu casa También te gusta Sí Que quizá cada proyecto Es diferente Pero si estás viviendo Con alguien Puedes un dolor de huevos Pegar a tu ex Hay que llamarlo Pobre Ese se aventó Se aventó Varias Cuando yo regreso De trabajar Y ahora es mi responsabilidad Esto va a sonar Como un machista De porquería Que nunca me hubiera Pensado así Pero cuando regreso De trabajar Prefiero no comer En el catering De las producciones Sí Y llegar a la casa Y cuando no había Ve la estupidez Que voy a decir Cuando no había comida Me enojaba Cuando no había comida En la casa Sí Pobre Pobre de él ¿Lo vas a llamar Ahora de vuelta? ¿Te estás dando cuenta Que tienes que volver? No Pero para pedirle Una disculpa Por las veces Que me enojé Que no había caldo De pollo Para cenar Le puedo pedir Otra disculpa Tal cual Uno se da cuenta Estamos hablando Un poquito de abajo Sí Y otra cosa Que me haces pensar Es A quién le pertenecen Los proyectos Una cosa Que yo les digo Siempre a mis alumnos Porque ahora Soy maestro Es que a mí me enseñó Un gran maestro Que yo tuve Que es mi amigo Que era mi director De teatro Cuando empecé Y que esa compañera De teatro Fue en mi escuela Se llama Rainolasco Me dijo Siempre tienes que saber Por qué haces las cosas Estábamos hablando De los personajes Y ahora estábamos hablando De las motivaciones Pero se saltó Y me dijo Los proyectos Tú como actor Siempre tienes que saber Por qué lo estás haciendo Si es por dinero Se vale Pero si es por ti Y una historia Conectando con la historia Que estás contando Se vale también Solo tienes que tener claro Por qué lo estás haciendo Es un buen consejo Es un gran consejo Me hubieras salvado De muchos errores En las relaciones 15 años atrás Hubieras estado Buenas abrazas Llegas tarde a todos Y a mí me lo dieron Yo creo 15 años Atrás Y otra cosa Que yo descubrí Con el tiempo Desde mi primer película Es que Lo dedico a alguien Es decir Más allá del personaje El trabajo De todos los días Se lo dedico a alguien Que existe A alguien de mi familia A un Alguien cercano Para Que en mi cabeza Conecta con la historia ¿Cómo? ¿Cómo? Cada película Yo la hago para alguien Se la dedico a alguien Lo chistoso Es que la primera Me la dediqué a mí Era por el momento Que estaba viviendo En mi vida Pero yo necesitaba Algo de reconocerme En ese momento Fue un momento Muy extraño Estaba muy chiquito Era mi primer película Y era un protagónico Muy difícil Una técnica muy rara De dirigir De amante La que fue a Cannes ¿Es Cannes o Cannes? Yo le digo Cannes Pero ni sé Cannes Ok La que fuiste ahí Que también Tenemos A ver Me la dediqué a mí Me la dediqué a mí Y yo literal Necesitaba fuerza Para levantarme Todos los días No estaba muy mal Era un momento Muy malo En mi vida Y me decía Güey Tú querías esto Para ti Por ti Y ahí descubrí Que me estaba Dedicando a la película Y luego He encontrado Momentos Historias La de nuestras madres Que es otra Que también fue a Cannes La dediqué a mi papá Porque mi personaje Está buscando Los restos de su papá Todo el tiempo Y así No voy a decir más Pero Bueno Hice una Que se llama Bombay Donde el director Contrató a mi mamá real Que no es actriz Para nada Para ser mi mamá Entonces por supuesto Esa película Está dedicada A mi mamá Absolutamente ¿Cómo fue esa experiencia? Te cagaste de risa Cada vez que revías Es una película Súper intensa Y mi mamá El personaje Estaba en el manicomio Literal Entonces mi mamá Estaba en un manicomio Y grabamos con mi mamá En un manicomio Pero ella no es actriz Y ella no es Mi mamá tiene una fonda No es actriz ¡No! Y cuando fueron La productora Y el director A la fonda A comer Ya venían Queriendo convencerla Yo les dije Mira pues tú Pregúntale Tú convéncela Si ella quiere Yo no voy a Ponerme ahí en medio Una fonda Para la gente Que no está en México ¿Cómo explicamos Que es una fonda? Es un restaurante chiquito Es un restaurante chiquito Para la comunidad Más barato Sí, sí, sí Como popular Sí, sí, sí Como en el barrio ¿No? Sí, como en el barrio Entonces vinieron estos dos La productora Y el director Y el director Que es mi cuate Los dos son mis amigos Estábamos así Yo le estaba Porque estaba yo cocinando Me acuerdo Y le estaba dando de comer Mientras la productora Estaba hablando Con mi mamá afuera Y terminaron llorando Y la productora vino María José Y me dijo Tu mamá me dijo esto Me dijo Voy a hacer la película Solo para compartir Con mi Voy a llorar Para compartir con mi hijo Lo que más le gusta Y estaban llorando Las otras dos Pues claro que me hizo llorar Y María la productora Me dijo Para que la valores No sé qué Y la hizo nada más Por eso Para compartir conmigo eso Y tener Tener la película Verla en el cine Cuando se estrena En el festival de Guanajuato Traje a mi mamá Y a mi papá Nos divertimos muchísimo Unos días ahí Es increíble ¿Qué experiencia? Nadie la vio No caminó más La película No nos fue bien Pero ¿Quién te quita Lo bailado? Pero ¿Quién me quita La experiencia De tener a mi mamá En una película Conmigo actuando Y tener yo La película Para mí Mi mamá sale En poquitas escenas Y el director Decidió que el cartel Era mi mamá Entonces mi mamá Está en el cartel De la película Y le puso El cartel Cuando vas a comer A la fonda Está tu mamá Mi mamá tiene Los carteles De mis otras películas Gigantes en su casa Y ella no tiene el suyo Se lo voy a conseguir Sí Armando Recién estás diciendo Esto de Lo de Khan ¿Cómo fue eso? Estabas estudiando Octopción Y te tardaron Para hacer una peli La peli Es ¿Cómo? Hey ¿Cómo era? Eli Eli Se me confundió La directora De esta última Que es Heidi Con Eli Ya no te justifiques Amigo Sí Te juro Continúa Continúa Anoche Antes de dormir Es como que dormí contigo Armando Spitz Estudia música Entonces yo esperaba Que en algún lado Se quede eso Entonces me levanté Hoy fui a entrenar No se me iba a trabajar Y tenía que tener Un cuaderno acá Y no está Entonces No te preocupes Yo te ayudo No importa No tendrías por qué saberlo Se llamaba Eli Esta película Eli Pero Ahí te fuiste a Khan Sí Yo estaba estudiando teatro Sí Y no me habló nadie Yo había hecho un casting Que era Me choca Y me choca Que piensen Que nos llaman Y tú deberías Desmontar esa idea Al menos a mí Nadie me llama O sea Sí hay dos Tres proyectos Que me han llegado Pero en realidad Me salgo A todos los días Casi aquí A partirme la madre A grabar castings A hacer castings A conocer gente Después de esta peli Me parece que La suerte Te van a llamar Eso me dijeron Desde la primera Y no ha pasado Entonces yo estoy muy bien Sí Tienes razón Es como una cosa Es doble filo Pero lo bueno Es que no No me preocupa Seguir Y ya eres maduro Suficiente Como para decir No dormí De los cabrieles Que me llamen Eso no pasó Con la primera película Yo pensé Mi sueño Sí era Más ir a Cannes Yo era ¿Qué es Cannes? Es un festival Es un festival de cine Que es el festival De cine más importante En el mundo Del mundo Que se hace En la Riviera Francesa Y pues es muy elegante Y es muy fácil A ver Llegas ahí Capaz Que es a la pit Vi a Leonardo DiCaprio A Tobey Maguire A Odrita Tú era mi vecina De hotel Y nos veíamos Y saludé Vi a Ludivín Sañez Que era mi No crush Pero casi mi crush De esa época Y me cagué Entonces yo tenía Un teléfono roto De la pantalla Ya sabes ¿Roto porque no podías Comprar uno nuevo? Porque no podía Comprar uno nuevo Por supuesto Y entonces en el comedor De las estrellas Pues ahí estaba yo Porque estábamos En la selección oficial Y ahí estaba yo Con mi trajecito Rosa Fuchsia Y le digo al director Güey Ludivín Sañez Y era Era del parte Del jurado La actriz Y iba con un vestido En la mañana Iba con un vestido amarillo Y yo la vi en la alfombra Y pensaba Wow Está en mi película favorita Ella es la estrella De mi película favorita Era como Estar en la luna Y entró al comedor Con unos jeans Y más normal Pero entró al comedor Y yo No mames No mames Es ella Es ella Y el otro Párate Párate Y me paró literal Y me dijo Salúdala Y yo llegué con un speech En inglés Hola soy un actor mexicano De una película En competencia No creas que soy un fan Así de Me puedo tomar una foto contigo Y te amo en tal Y en tal Y en tal película Y la otra Claro la película mexicana Sí claro Entonces me tomo la foto Y como estaba roto Pues no sabía yo Si se tomaba la foto Y yo espérame otra Y me tomo No espérame Otra Y me tomé como 10 fotos Y entonces ves todas las fotos Y la actriz empieza Y acaba la última foto Esto así como Güey este güey Y yo teléfono Qué pedo Y yo gracias Gracias Y me fui todo nervioso Qué gran momento Y tengo la foto ahí De hecho creo que fue la primera foto Que subí a Twitter Cuando usaba Twitter Tienes el teléfono ahí Tiene la foto acá Voy a buscar Prende y lo prende Mientras seguimos hablando Qué buena Bueno pero pará Pero Armando De eso te quería preguntar Yo no sé mucho De tu background Pero me imagino Que clase media Familia trabajadora Naciste acá en el DF En la Ciudad de México En Estapalapa En Estapalapa De repente estás estudiando Te llaman Te vas a un casting Quedas en la película Te vas a Francia Hasta el mejor festival del mundo El director gana Mejor premio ¿No? Mejor director Mejor director Por esa película Llegabas ahí con doctores Llegabas con tu teléfono Todo roto La sensación ¿Te acordás? La hacés vivir a mí ahora ¿Qué pensabas? Estando ahí tan chico O sea Quizá era Acá no pertenezco O la emoción De ser un niño ahí Viendo a tal actriz ¿O te pudiste ver a vos ¿O te pudiste ver a vos en la película? ¿O a alguien más? No sé ¿O cómo llegan hasta ahí? Vi que es tipo una isla No sé Yo no tengo ni idea A veces llegan en el barquito Ahí Era Era muy bizarro Eran las dos cosas Me encantaría Me encantaría poderte Como solo contarte La parte emocionante Y Y De Conseguir un sueño Pero estuvo siempre Esa experiencia Esa primera película Y lo agradezco Estuvo siempre marcada Por otras cosas Que eran como Que te aterrizaban ¿No? Yo literalmente No tenía un peso Mi hermano en el aeropuerto Llegó al aeropuerto Cuando yo me iba A darme Un par de miles de pesos Para que tuviera algo Porque yo no tenía Mis papás no tenían Me acuerdo que no tenía nada En el refri Y me tenía que ir a Cannes Y ellos te pagan El pasaje Ellos te pagan todo Y el hotel Pero No tenía O sea no saben Mis papás siempre Siempre están preocupados Cuando viajo Si tengo dinero Y tal Porque no sabes Que puede pasar Y porque me he metido En problemas antes En el extranjero Entonces mi hermano vino Somos ese tipo de familia Que estamos como siempre Conectados Y sabía que no tenía dinero Y mi hermano consiguió un poco Y me lo vino a traer Al aeropuerto Yo estaba Yendo al aeropuerto A ver Qué milagro sucedía Y justo en el aeropuerto Viene alguien que viajaba Con nosotros Y me dice Toma tus viáticos Y me dio mucho dinero De viáticos Y me dijo Llegando allá te doy La otra mitad Y era mucho dinero Más el que necesitaba Con esto vivió seis meses Y por supuesto Lo guardé para la renta Sí Sí Pero yo no sabía Que eso iba a pasar Entonces también tenía El poco dinero Que me dio mi hermano Que agradezco muchísimo Entonces eso ya te aterriza Y es como No te deja Y lo agradezco pensar Que eres uno más de ellos Sí me siento un outsider Cuando he estado ahí Pues porque lo soy Llegué Con unos zapatos amarillos No usaba muchos colores brillantes Que no Y no usaba calcetas Y mi primer cosa En la agenda Era llegar aterrizando Ah porque además Yo era el prota De la película Entonces me trataban Como si fuera yo Rapid Literal el trato Era un poco Nivel protagónico De una película En competencia Entonces yo Bajando del aeropuerto Más o menos como es Me tenían Yo llegué En un vuelo comercial Porque el vuelo Lo paga En un vuelo normal Económica Así súper apretado De 20 horas De acá directamente A Francia Creo que fue a Niza O a Madrid Niza No sé Un vuelo de esos Larguísimos E iban muchos mexicanos Que llevaban cortos Al festival Y tal Y todos platicábamos Y volamos Normal como si yo Volara pagándome un viaje Porque lo paga México Pero llegando Allá ya se encarga De ti el festival Entonces tenías Llegas a Niza Y ahí cambia Y ahí cambia Llegas a Niza Y tienes que tomar un tren O no sé qué Para ir a Cannes Y pues todos Estaban organizando No yo pongo tanto Para Contratamos un carro O nos vamos en tren Todos estaban organizando Entre ustedes Los del club Los que iban Pero yo me callé Porque yo sabía Que yo tenía carro Para mí Y pues llegué Y había una camioneta Donde cabían 20 personas Y me traje como a 6 Pues para que no pagaran El tren ¿Estás de acuerdo? Te acordás la sensación De che ¿Y este quién es? Cuando vos le dijiste No venga Yo acá tengo un chofer Ellos sabían Quién era yo Pero no sabíamos Que nos iban a ¿No? Claro Y también teníamos Dos camionetas Para la actriz Que era una niña Y también ahí metimos gente Y digo Pues es que eso Un poco Somos ¿No? Y si va el raite Para allá Pues que no gasten Sí, sí, claro Pero literal La camioneta llegó al hotel Y luego mi primera cita Era en una marca de ropa No me acuerdo Francesa Para probarme el traje Porque tenía que ir A la alfombra roja Y ellos me proporcionaban Marcas Entonces alguien Eligía una marca Dijeron Esta lo va a vestir Y yo llegué Con mis zapatos amarillos Y no me los había quitado En todo el vuelo Que habían sido No sé cuántas horas Sin calcetas Y entonces en la boutique Mamonsísima Francesa Donde me iba a probar Mi traje Ahí viene Ahí viene Con el concepto europeo ¿No? Con el prejuicio De que pensando Que aquí no se bañan Dije Pues yo tampoco Y el apeste De los zapatos Cuando me los quité Entonces Me los quité En el probador Zapatos amarillos Mostaza No voy a salir Mostaza además No voy a salir descalzo Con el apeste Entonces me probé El smoking Todos los smokings Con zapatos amarillos Para que no Les apestaran Esas cosas No te dejan ser Creerte que eres Una estrella Como los demás ¿Usa entre los zapatos Amorillos O no? No, no En alguna foto Debe haber por ahí En alguna foto O sea No en ese festival No No, no, no En el festival Pero con otro outfit No para los Pero los usé ahí Para proteger A la gente Del dolor El ambiente Esas cosas Neta No te dejan ser Además Uy no La otra Una maleta Una maleta Que yo le decía El helicóptero Porque tenía mal Una rueda Entonces Entonces yo llegué Al pinche hotel Fresa De Cannes Literal me recibieron Con botellas De champán Y fruta Porque es como El ritual Hotel cinco estrellas En Francia Y el libro Para que lo firmes ¿No? Porque en caso De que ganes Pues te volverías famoso Entonces hacen eso Con todos No es que yo Claro, claro, claro Pero yo llegué Con mi maleta Que era Y que iba Como chiquita Por una Esas cosas De verdad No te dejan Me haces acorrer Tanto ¿Te ha pasado? Sí, mire Además la gente Tiene una pregunta Ahí el actor Como si el actor fuera Y cuando Es verdad No te dejan nada La otra La otra divertida es Bueno, yo estuve ahí Me pusieron a ver la película Con los periodistas Era una película Muy fuerte de ver Con mucha violencia Y me pusieron Me mandaron solo A ver mi película La primera película En la que aparecí en la vida Me mandaron a verla solo En una sala En la sala de Bucía Una de las más grandes En el palacio El festival Una noche antes Yo solo Con los periodistas Y los periodistas En esa función Fue muy sonado Que se paraban Y se quejaban De que la película Era terrible Mala Violenta Y se paraban En mi fila Hubo gente que se paró Y yo solo Viéndola Y yo salí llorando Dije ¿Qué mierda hicimos? Pero a veces ¿En francés hablaban? ¿O que insultaban? ¿O se enojaban? Lo que sea Había gente Y tú notabas en inglés El enojo Es que son prensa De todo el mundo Y son críticos Importantes Y yo me mandaron a verla Porque al día siguiente Teníamos entrevistas antes Necesitaban hablar Y de hecho saliendo De la función Yo tenía que hablar Con el moderador De la conferencia de prensa Entonces fui a esa entrevista Y llegué literal llorando Pensando ¿Qué mierda hicimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué caras voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a defender esto? Pero estaba más bien Influenciado por la reacción De los demás ¿Qué momento? ¿Y qué hiciste? Pues me fui a la entrevista Y un poco escuché al director Y me di cuenta que Me ha pasado con todas mis películas Que te tienes que parar A defenderlas No importa Qué tanto crees en ellas Eres parte de ellas Y hay que defenderlas Yo he hecho películas malas Y las quiero Y las respeto Sí He hecho películas buenas Que nadie ha visto He hecho películas Que no son tan buenas Que les ha ido bien Y al final Si está mi trabajo ahí Tendría yo que valorarlas Igual Porque está lo mismo de mí Ahí Y defenderla Y puse Modo de defensa Y en las entrevistas Que eran duras Pues sí Como acompañar al director Y defenderla Claro Y al final ganó Ganó como mejor director Ganó como mejor director Que es como el tercer Cuarto premio Digamos En la escala ahí Pero O sea Sí fue un logro Sí fue decir Miren ¿No? Qué manera de empezar Pero ahí te va A mí me pagan un viaje Por seis días Siete días No sé Y pues ya Te regresan A tu casa Y ya me regresé No sabía que yo podía Extender mi viaje No sabía que también había Había habido una oferta De que yo fuera con alguien más Yo fui solo Solo Bueno Recuerdo mucho En la fiesta de mi película Regresé a las cinco De la mañana Bien borracho Solo Porque yo fui el último Que se quedó ahí Caminando hacia mi hotel Y viendo Esa siempre la cuento Porque veía en la costa El amanecer Y con el palacio De festival enfrente Y yo regresando a mi hotel Es una imagen Borracho en el smokey Pero me regresan a México Y un domingo Jugaba en América Me acuerdo Y entonces fui a Tepito A la lagunilla El domingo A echar unas chelas Y a ver el partido Y a Comer tacos Y estoy Pedo En la lagunilla Y me empiezan a llamar Los periodistas Oye ¿Qué se siente Ganar la chingada? Y yo Es que estamos viendo el partido Y yo no sabía ¿Qué ganamos? Explíqueme Me acuerdo que a uno Le dije Explícame ¿Qué ganamos? Ah, ¿tú no sabías Que había ganado Como mejor director? No Porque estabas borracho El día anterior Porque estaba sucediendo En Canes Y yo estaba en mi casa Y en el momento En que lo anuncian Había gente Que ya me tenía En sus listas Y me empiezan a llamar Para avisarme Esto me encanta O sea De Canes A Tepito Con tus amigos Y el artículo No sé qué periódico Salió así de Celebra en la lagunilla Con tacos Y cerveza Pero ¿Estás de acuerdo que? Celebra Guardo ese periódico Porque me pareció ofensivo Pero ahora me encanta Celebra con tacos Y chelas en la laguna Sí, como si tú fueras Sí, no sé Pero me encanta Porque es verdad Es verdad Es tan bizarro De que un día estaba allá Y luego regresas Pues qué haces Pues tu vida normal Y yo Exacto Ahí va los domingos A la laguna Y ya fui Y estábamos en la cantina De Don Dani Que era un departamento Con un señor Que rentaba el baño Y luego se dio cuenta Que si vendía chelas Pues era más Y ahí nos metíamos A ver la tele Y a beber varias personas Un bar clandestino Qué lindo Y ahí me enteré Que ganamos Qué linda anécdota Zarpada historia Con un supuesto Es muy bueno Muy bueno Soy muy humilde Me encanta Sos, perdón Soy muy humilde No, no, sí Se entendió como soy Dije sos A veces me confunde Estoy tratando de acá No hablar O sea, a veces Eres, soy Sos Y te iba a decir algo Hablando un poquito Porque ya hay que cerrarlo Si no, sigo No hablemos de Ahora estás Enseñando actuación Estás más como Bueno, así se puede llamar De esa manera Pero quiero Hablar una cosita Que yo la viví hace poco No hace mucho Un año y cachito atrás Fue en Nueva York Por primera vez Nueva York Y está cabrón Para que le guste un poco El cine Y todos de eso Uno siente que está En una película Pero Yo no fui a trabajar Me quedé ahí Fui a Broadway Víos obras Cabronas también Pero qué se siente Ya había Esta peli Que ganó en Sundance Estabas ahí Grabando en Estados Unidos ¿Qué se siente Estar grabando? Para ti fue algo Como medio especial Estamos acá en Nueva York O grabando O no Te estoy como Me está bajando todo Me está bajando todo Muchos sueños Perdóname amigo Pero es que no Porque Esto no se puede decir Iba a decir algo Que no se puede Tiro, tiro, tiro Pero no No porque esto sí Ok, ok, ok También tengo un poco de agua Para recapacitar Pero Es una película Súper independiente Quiero saber Qué pasa por tu mente Así Esto no se puede decir Y tus ojos Así como Ta 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 Es una película Súper independiente Y llegamos A Grabar La guerrilla Sí Era un club Súper chiquito Y Era guerrillero Y mi trabajo allá Era Cruzar el puente De Williamsburg En bici En chamarra En el invierno Claro Pues no es glamuroso Al contrario Hacía un frío Que estaban ahí en enero Puede ser En diciembre Diciembre Todavía no es el frío de enero Pero sí hacía frío Y pues yo Como te decía Soy intenso Y yo Ocupé ese mes Que estuvimos en Nueva York Para Yo quería Que el personaje cambiara Y que incluso Lo vieras diferente De como lo ves Esplendoroso Enamorado en México Y cuando ya perdió algo Que está en los Estados Unidos Me acuerdo Que obligué a la directora Cortarme el pelo Porque me No hacía sentido Pero yo la obligué Ella no quería Porque además Mi pelo era muy importante Para ella Y como me peinaban Era muy importante Para ella Y yo le dije Córtame el pelo Necesito que se vea Como Anne Haraway En Los Miserables Así Chueco Feo Que se vea Que le falta algo Que no Y al final Aceptó Y era para mí Como vivir el trance De Creo que había que honrar La experiencia migrante Y los sentimientos Que yo no conozco Personalmente De la nostalgia Por la tierra A la que no puedes regresar El desapego La no pertenencia Todo eso era muy importante Sobre todo La que no puedes regresar Y para mí Era muy importante Traerlo Y usar todas las herramientas Que tuviera Estaba más concentrado En eso Y estaba tratando De vivir Nueva York Desde esa perspectiva Para traerlo Y para poder proyectarlo Entonces estaba Trabajando muy intenso Además teníamos llamados Muy muy largos Era cero glamuroso Y era cero Estaba lejos Como de una Magia De la que podíamos hablar Cuando me dist Con la distancia Ahora puedo decir No manches Si grabe Nueva York Está bien padre Y veo la película Y es mágico Claro O sea Viendo esa imagen Que vos describís ahora En la bici En el puente Con frío Yo viendo Como espectador Te veo a ti Veo Nueva York Atrás Y no es que es glamuroso Pero digo Wow Estaba grabando ahí Y uno no se da cuenta Lo que estaba haciendo En ese momento Pues como muy icónico Hay imágenes Que son muy icónicas Sí Ahora regresé Hace un mes A presentar la película Nueva York Y ahí sí Ahí sí Ya estuvo muy chido Ver en cines En Nueva York En las marquesinas Tu póster O el título De tu película Y estar con la gente Hablando sobre la película Ahí sí Creo que esta vez Ya me pude dar Como el permiso De celebrarme yo Solito a mí De decir Mira Mira Estábamos al final En Dumbo Sí Sí En un restaurante No sé cómo se llama Un club Que luego vamos Que tiene la mejor vista Aladito del río Ahí Aladito del agua Aladito y con toda la vista Sabes de la ciudad Sí Sí Estábamos cenando ahí Mi última noche Y no se podía platicar mucho Perdón Tengo una memoria personal Ahí Ups Con una ex Ya me estoy Quiero llorar No importa Seguir Sí Ups Me acordé de algo Esto me pasa Últimamente estoy muy sencillo No quiero hacer esto acá Me prometí Perdón Creo que necesitas hablar de eso No No Es por favor No No ¿Qué va a pedir que editen Este capítulo? ¿Qué va a pedir que corten Una parte? Es súper gruesoso Por Continúo No Sí Por favor Yo estoy tratando Que tú La cámara no me va a mostrar Entonces Dejame Le digo a la gente Entonces Estaba ahí Enfrente de la ciudad Y me di chance Esto es muy extraño Ya Cállate Perdón Es que últimamente Estoy llorando todos los días Hace meses Entonces digo Paré un poco Ya está Perdón Ahí está No Si lo necesitas No Ahora me río Me río de mí mismo Me río de mí mismo Tiene lágrimas en los ojos Este señor Me prometí O sea Hacer algo No te digo ¿Por qué termina hablando de mí siempre? Que soy un host Soy el peor de todos Quizás Eso te hace el mejor de todos ¿Qué tiene? ¿Qué le puedo escuchar? Entonces Estaba hablando con mi mamá ayer Y Te lo estaba compartiendo Algo personal Y yo estaba ahí Con medio unas lágrimas Y ella también Y le digo Tengo un poco de miedo de mañana Porque empezamos Estaba nervioso Porque venías tú Y es el primer episodio De la segunda temporada Y últimamente estoy llorando Todos los días Voy en la calle No sé La edad Pasaron muchas cosas Ya lo veníamos hablando Pero digo Tengo miedo Una cosa Es lindo Pero no quiero por cualquier cosa En la mesa El invitado Decir ¿Qué onda con este tipo? Pero bueno Pero lo he dicho Por otras cosas también No porque llores Si necesitas llorar Está bien No No está bien Está bien Pero viste Cuando ya es demasiado Entonces digo No, no Para En el podcast Por lo menos no Ahí está A tu audiencia Hay que decirle Que estamos un poco sensibles Por la edad en la que estamos Y el momento histórico En el que nos tocó cumplir 33 Por la pandemia La pandemia El desamor Estamos sensibles ¿Querés que hablemos un poco de qué? No Estoy tratando de acompañarte Estábamos en Dumbo Y Y ahí sí me di chance Estás escapando Ahí sí me di chance De celebrar Que había hecho una película Que estaba en Nueva York Y que A pesar de que no fue Un estreno masivo Y no fue una película Tan comercial Que Esos pequeños logros Tan importantes Para mí Y que son cosas Que no me imaginé Que podía hacer Cuando era más chiquito Y reconocer ese camino Es bien importante Reconocértelo tú Tal cual Y esta peli Esta peli Habla como esta historia Así que Súper No sé si idílica Porque no es tampoco Pero esto es una persona Que se juega Tanto por otra persona Como para dejar el país Ir cruzando Ilegalmente Arriesgarse el tanto Después que no Que no puedan Estoy contando Después que no puedan No no estoy contando Que no puedan regresar Por motivos Ahí Legales Y el sacrificio Que se implica Para Con la familia Pero esta Cómo se juega Una persona Por la otra Y cómo es mutuo Y cómo creo que Todavía están juntos Esto es una historia real Está basada En una historia real En la final De la película Podemos ver A las personas reales Que ha pasado Que vos encarnas Que te pasó algo Eso te tocó De una manera en particular Pero viste Uno no sé si O sea no ve eso Cuando la vi En el estreno En Sundance Cuando la vi Y pasas al frente Y platicas con la gente Me decís No sé qué pregunta Me hicieron Y terminé llorando Y haciendo el ridículo Como tú hace cinco minutos Sí, sí Y decía Yo lo único que puedo decir Es que espero un día Encontrar Un amor así Como el de ellos Que pues ha durado Pero cuando me Me alejo de este momento Me doy cuenta que Pues que hay que reconstruir La idea del amor Y que lo que ellos tienen Es un equipo Lo que ellos hacen Es un equipo Por sobre todas las cosas Y tenemos poco analizado Y poco trabajado El concepto de hacer equipo De tomar decisiones En conjunto De escuchar al otro Cuando se trata del amor Pensamos Muchas veces Que tiene Que estar dominado Por las emociones Y las sensaciones Y que no hay nada Que se tenga que hacer Tengo una frase Que me ha salido Y que he escuchado Últimamente también Que es El amor no es suficiente Y lo que ellos han logrado Para estar juntos Ahora Lo que ellos han trabajado Es mucha comunicación Es hacer un equipo Incluso en los negocios Y eso sí Y eso sí me gustaría Encontrarlo algún día Lo poco es que sea Algo que me quite el sueño Pero sí Me parece muy emotivo Ver su historia Y verlos hoy juntos Ese día de la premiere En Sundance Gerardo cumplía 50 años Era muy bonito Pensaba ¿Qué regalo Les estamos haciendo? Es como Si les regaláramos Un cuento Un álbum de fotos De su vida Y eso En realidad Han trabajado Por la relación Que tienen Sea cual sea Sí Pero lo que vas a decir Yo estuve bastante Pensando eso Viendo como Unas videos De una psicóloga Muy importante En Estados Unidos De Esther No me acuerdo No sé cuándo Si te interesa Al otro paso Porque es como De la pareja Y habla mucho de eso Y estamos hablando Un poco ahí abajo De No sé Yo hace un año Y cachito Ya no estoy en una relación Y mirando un poco Para el pasado Decís No puedo creer Que Yo hice eso No puedo creer Que reaccione así No puedo creer Que hay cosas Que no son fáciles De ver en ese momento Y después a la distancia Y sobre todo Con cierta madurez Te das cuenta De que estamos hablando Como No quiero No quiero decir La palabra Trabajo Sobre la pareja Pero que Que es verdad Que no sé Si uno entra Ni siquiera lo pensé Tanto en ese momento Con cierta expectativa De que voy a sentir esto Voy a sentir esto Todo el día Con esa persona Y por meses Y ya no lo sentís De esa manera Pero después Hay algo Que Cuando te importa De verdad El otro Crees que le vaya bien Crees ayudar En lo que pueda También Hay que hablar De valores Y si vamos a compartir La vida De que es importante Para vos Y a ver si nos podemos Alinear en eso Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir allá Y vos allá Y no está tan bueno Si yo quiero tener Una familia Y vos no Y tampoco Si para mí es importante A ver cómo nos alineamos Y cómo no Pero como que el trabajo Que suena Una palabra fea Pero es verdad Yo lo empecé A ver mucho Mucho Como de esa manera No de la manera Analítica Y aburrida Pero sino Del esfuerzo Me di cuenta Que era muy egoísta Pero No sabía No Era lo que vi Me imagino De mis padres Era lo que vi A mi alrededor Y era lo que sentía Sobre todo con la profesión Que tenemos Que lo hablamos Uno se está fijando Todo el momento Que es el gran cambio De mí últimamente Cuando está El siguiente trabajo Y cuando estás trabajando Como es tan intenso Estás en esa burbuja Y cumpleaños Relaciones personales Todo se ve súper afectado Y uno siente que Está bien Porque es lo que me toca Y es el trabajo Y después Te voy a hablar de mí Construir una coraza En Con eso Que Que no dejar Lo que te fuera Lo de afuera te afecte Porque me afectaba Tanto, tanto, tanto Y con los años Yo iba construyendo una coraza Sobre todo cuando llegué A solo otro país Es decir El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Juan ¿Podés ir a No, 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 no Pero me empezó a pasar Cuando tengo una relación Conviviendo con alguien En serio Que después de ciertos meses Y una crisis laboral Intenté volver a lo que conocía Y como que Y ahí es donde se ve el amor Que Por la otra persona Y si me lo preguntás Hubo un amor tremendo Pero no Y esa es como la fatalidad Del asunto Como que no te das cuenta De lo que estás haciendo Entonces A veces era una cuestión De De eso De reaprender De eso De decir Estar para la otra persona En el decir No solamente estar En un momento duro Estar para la otra persona Es importante Ir este día A tal lugar Pero vos tenés que Leerte el libro O prepararte el casting Para mañana Y tenés que ver Cómo haces el sacrificio Pero tenés que ir a ese lugar Porque vos también Te gusta Entonces Muchas De ese tipo de cosas Y esa fue Fue una de las cosas De los 33 No Porque me lo preguntaron Hace poco Pero no Creo que el número Es importante Y esto lo voy a decir Ya para terminar Conmigo Si querés cerrar vos Pero a ver si te pasa De alguna manera Que te lo dije ahí abajo Cuando sentís que el sufrimiento No solamente por una relación Que terminó Sino por muchas decisiones Que hice En mi vida Por cierto momento en particular Porque la vida te empuja También a ese cierto Que ya Sentís que no hay salida Y que Que el dolor es tanto Tanto Por tantos meses Que te diste cuenta De lo que estuviste haciendo Cuando lo reconoces De verdad Que no llega Como una revelación Lo comparto Por si también Alguien lo está pasando De esa manera O lo pasó Es como que Uno Empuja Empuja Siente que empuja Contra la corriente Empuja Contra la corriente Yo me acuerdo Que en ese momento No estaban saliendo Los trabajos Esta relación Se había roto Y yo sentía Que no entiendo Que está pasando Yo estoy diciendo Hacer lo mismo Que hacía antes Y todo estaba bien Ahora no Ahora no Y me di cuenta Después de un año Después de Cuando volví de un viaje Con que me pegó Me pegó En el pecho Que te lo dije Hoy Que sentía Un abierto Con un cuchillo Y empezar Me cuenta Pero no tanto Razonándolo Sino sufriéndolo El dolor El dolor El dolor Después de meses De todo eso Un día Llegué al punto De estar arrodillado En el piso Nunca hablé Con Dios Antes Es decir Dios por favor Si es que existís El dolor es tan grande Que no puedo cargarlo solo Siento que Cada decisión Que tomé En estos últimos Tres años Fue un error Que estaba basado Totalmente En el ego Y que no puedo más Y que no sé por dónde Y que no veo Y que de verdad no puedo Y a partir Hay eso como un clic Que no lo sentís En el momento Intentar no esquivarle Intenté No es que me siento mal Porque además no podía No podía venir a una película Pero no intenté Hablar con un amigo Intenté de verdad Pasarlo Y ahora el cambio El cambio está Como te decía Sobre todo cuando uno Sufre tanto de verdad Hay otra clase De compasión Que entendés Cómo eso nos une Y entendés Cómo le puedes hacer mal Al otro Y tratás Creo que es inevitable Pero tratás De por lo menos Ser consciente Y de no hacerlo No solo entenderlo Porque lo viviste Cabrón Y además en nuestro trabajo Me encanta Porque el personaje Lo ves todo súper diferente No sé qué te pasó Un poco repetir Lo que te decía Allá abajo Que Entender que el reto De nosotros Como actores O sea actuar Implica una forma De vida Que fluctúa Que varía Que nos cambia Y creo que el verdadero reto Para los que queremos hacer Aburrido Cuál es tu Tus momentos más felices Y yo pensaba En los que he estado Más tranquilo En los que he estado Más En paz Y pienso que Buscarla Buscar la paz Es como Importante Para nuestro trabajo Y la vida En general Y Y eso Sí Que buscar Ni siquiera Es como que Es un verbo Pero es como que está ahí Nada más hay que sacarnos De tantas porquerías En la cabeza Pero te llega Después de haber Creo en mi caso Después de haber estado Muy muy abajo Y que te das cuenta Estoy bien Y a veces también Esperarla también Me haces pensar Que te lo contaba También cuando terminó Una relación De cinco años Sí Y Y hacía muchos castings Y buscaba trabajo Y no tenía Y no tenía Y un día le pregunté A mi manager Oye ¿Por qué? ¿Por qué no estoy quedando? Si estamos Haciéndolo bien ¿Qué? Y me decía Que había algo En mi energía Que Se sentía abajo Que se sentía oscura Que se sentía Triste ¿No? Y Ser conscientes de eso Y trabajar con eso Porque tampoco vamos a Quitarnos de quienes somos ¿No? De nuestra vida Diaria Sí Para el trabajo Pero ser conscientes De cómo afecta De cómo nos cambia Y estar bien Y estar bien con eso Que ya no se siente Como que estoy buscando Atención Si no es Ya pararte en un casting Con gente O que te elijan O que te elijan Que te digan Que no Hay algo de eso Que no se va despojando Se va despojando De poco Lo que el otro Piensa de uno Y trata de uno De escuchar No es que no Para nada Me importa Todo Pero hay algo Afecta menos Afecta menos Afecta menos Afecta menos Después el verse ahí Afecta menos Después el tema del ego Me imagino que La experiencia de edad Va afectando menos Va afectando menos Es un buen Para la vida A veces cuando Cuando doy clases Es un gran descubrimiento Descubrimme a mí Dando clases Sí Me doy cuenta A veces pienso Que soy un charlatán Y luego me doy cuenta Que los programas De actuación Que he hecho Las clases Las programo A partir de mis traumas Y de las violencias Que he vivido En este trabajo Y me parece Lindo Que no me di cuenta Que lo hacía De ese modo Lo hago para Evitar que otros actores Más jóvenes Pasen por lo mismo Y casi que Doy clases de actuar Para cine De actuación Para la cámara A mí Taller El que yo doy El mío El mío No el que doy En las escuelas Se llama ser humano Frente a la cámara Y tiene que ver Con reconocerte Y empezar Un proceso De Soltar la aprehensión De lo que el otro Va a decir Y pensar A partir de ti Y creo que Ese es como Un trabajo Al que no nos Prepara la escuela No Es que es como Más humano Y un pelín Más espiritual Sí Y Tiene que ver Con aceptarse Y aceptar Que vas a compartir Quién eres Con un chingo De gente Que va a opinar Y que tiene el derecho Y que es parte De lo que estás haciendo Y que lo que opinen No debería modificarte Es la situación Sí Entonces a veces Mis talleres Pueden ser chafas Porque no les enseño técnicas Pero trato de construir Eso en los actores Y me gusta Creo que es un Gran punto de partida Para ser actor ¿Hay un lugar más En el taller? Para ti Está cabrón ¿No? Bueno y ahí lo cerramos Armando Gracias Gracias Siento que no dijimos Nada como en dos horas Tal cual Pero yo por eso No noté nada No dijimos nada No dijimos nada Omar Nada y todo ¿Nada y todo? Estamos acá filosofando Esto Bueno no dijimos nada y todo Me encantó Y además yo ya me estoy meando Qué bueno Te estás ¿Qué? Me estoy meando ¿Cómo haces esa palabra en cámara? Me dijiste que podría Podría putear y tal Ya no te creo Ya no creo en ti Esto lo de la familia Escucha La familia mea La familia mea Y Y Y la familia feliz La familia feliz Gracias Gracias Juan Esperá Ya hay algo que les pregunto a cada uno Que ya me olvidé que le preguntaba Pero No sé Se me fue George ¿Te acuerdas? Al final de cada episodio Siempre le preguntaba algo ¿Qué? Ahí está Tus redes sociales Con vos la verdad Oye síganme Tienes muchos followers así ¿Eh? Síganme en estos followers Armando Espitia en Instagram Armando Espitia A Armando Espitia A En Instagram En Instagram Ok ¿Y en Twitter? ¿En Twitter también lo usas? Nada más reposteo Pero Ok Necesito ayuda con mis redes ¿Me ayudas? Ok Ok Yo tampoco No soy mejor para eso No pero lo que pasa es que generalmente La gente conecta con vos Esa es una charla también Que tiene cierta Profundidad Claro A pesar de que no Pero parece que no Claro Y parece que el formato esté largo Y está bueno que se No sé Hay mucha gente que quiere Seguir tu trabajo Y todo eso Y está bueno Terminamos ¿Hay algo más que a vos te gustaría agregar Que no te dije? ¿Querés compartir? Hay una cámara acá ¿Querés insultar a alguien? ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Querés ser un...? Qué triste no tener a quien insultar ¿No? No tengo Sí Gracias por estar acá Muchas gracias Juan Qué divertido Gracias, Juan Muchas gracias Gracias por ver el video.